Bueno, acá estamos, ya estamos arrancando la semana, ya arrancamos la semana, los días se pasan, ya de a poquito nos vamos acercando a la fecha, y bueno, acá estamos en el estudio como pueden ver, donde está la cocina, la cocina musical de 18 Quilates, estudio de a poquito para el teatro, para el 13 de diciembre, como saben, saludo a todos los que tienen su entrada, como quedamos, la estamos subiendo en el Facebook, la estamos retweeteando también, así que queremos hacer la invitación a los que no saben por ahí, como les digo yo, como les cuento, les vamos contando, esto es del boca en boca, con la ayuda de ustedes a través de las redes sociales, pueden conseguir la entrada a través del www.tuentrada.com, es fácil, le entran, cliquean ahí, buscan en el buscador 18 Quilates, y les va a aparecer, y bueno, no hay nada más que decir, la invitación está hecha, vamos a estar en diciembre presentando el quinto disco, trabajando para vos, y lo más importante, vamos a estar festejando los 8 años, 8 años, 18 Quilates, ya estamos viejos, con canas, bueno, bueno, lo importante es que estamos juntos, eso es lo más importante de todo, que vamos a estar despidiendo el año juntos, despidiendo el año ya, este año que se pasó volando, y van a estar, toda la gente que nos acompañó en todo este tiempo, la gente que nos acompaña hoy en día, mismo, acá está el amigo Maxi, también de tu papá, nos vas a estar... Se va volviendo viejos, como decís, a 8 años, 8 años, pero bueno, lo importante es que va a ser una linda noche, con amigos, compañeros de trabajo, colegas también, y bueno, y vos también, no podés faltar vos, vamos a estar todos haciendo repaso de lo que es lo comienzo, 18 Quilates, también haciendo lo último, uno de esos temas también te doy, el que estamos difundiendo ahora, junto a los chicos de la guardería, junto a 18 Quilates, así que atento a toda la gente de las redes sociales, también, arroba grupo a tu papá, arroba quilatesoficial, arroba Dacos Music, bueno, los que me quieran encontrar en Facebook, también que en el Facebook de tu papá también vamos a estar anunciando el encuentro que va a estar buenísimo, la verdad que un encuentro de amigos, más que nada, amigos de la música, que bueno, que trabajamos constantemente día a día para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, y bueno, que honor no compartir el escenario con la gente de 18 Quilates, con Maxi, que ya está cumpliendo 8 años de trayectoria, la verdad que va a ser un agrado para nosotros, así que bueno, nada, formar parte de la fiesta, a toda la gente que sigue a tu papá también, recomendarles que no se lo pueden perder en la trastienda, Maxi lo va a estar recibiendo con un show imperdible, muy dinámico, lleno de cosas nuevas, lleno de clásicos, lleno de sorpresas, y no se podría, no podía faltar los chicos de tu papá también que nos vienen acompañando, y cada encuentro que hacemos siempre también se están haciendo presente, Maxi, Nahuel también, que seguramente va a estar, pero bueno, ahora les quiero, les quiero dar una sorpresita, un adelanto, lo que vamos a estar escuchando, la tenemos también a Leo acá trabajando con nosotros en el estudio, Leonardo Potanza, anda de play nomás, dale. Un tema de nuestra autoría, mi amor es para siempre, para todos ustedes. La compañía sigue creciendo, papi. Con vos, se fueron esas noches, de calor intenso, mi pulso se acelera cada vez que te beso. Confieso, tengo ganas de decirte que te extraño, me la paso soñando que te encuentro caminando. Que nos besamos como locos entre la gente, han pasado meses y en mí sigues presente. Mi amor es para siempre, mi amor es para siempre, me acostumbré a tu piel, me acostumbré a quererte. Mi amor es para siempre, mi amor es para siempre. Pero no más, quiero mirarme en tus ojos. Está un pedacito de lo nuevo, de lo que vamos a estar viviendo este 13 de diciembre en la Tastienda, acuérdense, www.tuentrada.com pueden conseguir tu entrada. Y te digo a vos, no me falles. Dale.